Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código, para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Ya sabéis que todas las semanas, ya sabéis que todas las semanas tenemos torneito de Explorer con Homelands. Para quien no lo sepa, bueno, tenéis exclamación torneo en el chat, pero para quien no lo sepa, tenemos... ¿Qué os iba a decir? El torneo funciona de la siguiente forma. La inscripción son 6 euros, de esos 6 euros, 4 se os devuelven automáticamente a vosotros por participación y 2 se suman para premios. Es decir, que por ejemplo, con un evento de 8 personas, tenemos 10 euros para el primero, 6 euros para el segundo y si hay más personas, pues se van incrementando los premios y se van llevando más premios primero, segundo y el resto de clasificados. Si vas a comprar sobres o vas a comprar cartas o vas a comprar... porque te vale para juegos de mesa, te vale para cartas sueltas del market, te vale para sobres, te vale para mazos pre-cons, para lo que quieras básicamente. Como si te quieres tomar un monster durante un torneo. Y sobre todo además lo podéis combinar con el código del canal, porque tenéis un link del canal y tenéis también un código de descuento del canal y podéis combinarlo también, ya que vais a aprovechar y gastar vuestro saldo, pues... Hemos dicho que íbamos a jugar el mazo del Twin este, para ver si funcionaba mejor que en el vídeo que grabé para YouTube, donde nunca salía la sinergia de cartas, así que a ver qué tal. Venga, empezamos nosotros. Y la mano para ganar tiempo da. Así que supongo que nos la quedaremos. A ver a qué nos enfrentamos. Creativity. Vaya, vaya, vaya. Creativity. Voy a jugar esto porque esta me va a entrar a enderezar al próximo turno. Esta me va a entrar a enderezar a partir de ahí. Y la única que puedo aprovechar para jugar en turno 2, que tengo vacío sin hacer nada, es esa. Así que, pues, bonita partida de mirarnos. Se está quedando, la verdad. No me esperaba que estuviera jugando Creativity. Por eso me he quedado una mano, que se podría decir, cuestionable. Y la verdad es que probablemente un paining malo, eh, para nosotros. Porque no... Creativity no tiene muchos permanentes a los que hacer objetivo con lo del clon y tal. Y de hecho, estoy por plantearme jugar esto simplemente por tenerlo cuanto antes en mesa. Lo que pasa es que mientras el rival siga pasando con mana abierto y eso es un poco fail. Supongo que como mínimo dos manas extra deberíamos de tener. Aquí debería haber jugado esta tierra, Tappet. Como mínimo dos manas extra por si tiene un... Para dos de estos. Vale, ok. Voy a matar uno, pero vamos a dejar al otro vivo. Vale. Vale, sabemos que tiene el negate. Si una de estas dos cartas es otro tipo de counter. Vale, no es counter. Puede ser removal. Y tenemos que darnos prisa en matarle antes de que esto se quede sin contadores. Las cosas como son. Vale. Vale. Aprovechamos para matarlo ahora que el rival está a Tappet. Porque aunque el negate al fatal push tampoco sea ideal, le damos un target para que lo aproveche. Y no queremos, así que... Venga, primer contador que le quitamos. Uy. Lo que pasa es que no puedo jugar esto así como así, sabiendo que el rival tiene un negate. Vale. Vale. Hombre, Maraxun. Muchísimas gracias por esa suscripción y por esos seis mesazos, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, claro. Si jugamos esto, le vamos a quemar el negate. Pero no vamos a conseguir nada más. Lo voy a intentar hacer como última medida de... Antes de que nos la líen. ¿Le haces un removal antes? ¿A mi bicho? Sí. Antes de morirme, obviamente, intentaré matarlo. Pero es que si mato esto ya no puedo usarlo para copiar el spell. Así que salgo perdiendo. Entonces la cuestión es que el rival gaste el counter en algo o que haga algo más. Pero es que de momento lo único que está haciendo es tierra-bass. Y eso tampoco me ayuda. Pero bueno, tiene que hacer algo si no se quiere morir. Las cosas como son. Porque le quedan dos golpes para morirse, básicamente. Si no se quiere morir, necesita hacer algo este turno. Pues no tenía nada. No sabemos qué ha debido de robar. Pero no tenía nada para matar el 6-6. O sea que al final no nos ha hecho falta ni... Una vez más, el mazo gana sin hacer el combito, tío. No sé. Le intentas engañar con el removal. Ya, pero ¿tú crees que va a gastar un counter para que no le mates un token 1-1? No lo creo. No lo creo. Además pierde... O sea, no le gastas el counter, gastas tú el removal. Y encima te quedas sin objetivo para hacerle el encantamiento. A mí eso no me parece buen plan. Vamos a meter counters. Vamos a meter descartes. Y eso se me ha colado. La movida para mí aquí... Esto entiendo que lo tenemos que quitar. Porque no va a tener targets. Porque el rival no juega a bichos, prácticamente. Esto sí que me da más miedo quitarlo, la verdad. Porque quitar esto me deja el descubierto si lo que está jugando es Atraxa o algo así. Así que yo creo que lo voy a dejar. Y lo que no me voy a meter es esto. Quizá porque la partida va a ser muy de pasar turnos sin hacer cosas. Voy a bajar esto a dos. Eso seguro. Porque tampoco tiene tantos targets el rival para poder hacerle... El Banbooster me parece bueno. Esto lo puedo quitar en vez de quitar los Go for the Throat. Y a lo mejor podemos quitar Fatal Pushes. Pero me sirve para los tokens. Me sirve para los tokens del tiburón y tal. Podría quitar esta... O sea, no poner estas dos. El cosechador está bien para salir yo metiéndole presión, supongo. Voy a quitar un Bonecrasser y no meter estas dos. Vamos a probar así. O sea, es que no termino de tener claro... Hasta qué punto quiero quitar cosas que interactúen con su mesa. Porque no tiene mucha mesa. Y si tiene mesas porque ya te ha hecho el lío. Esta mano me gustaría si tuviera una tierra más. Creo yo. Esta se parece bastante y tiene una tierra más. Así que... Vamos a ello. Voy a quitar el tifón primero, fíjate. Porque esto está bastante lejos de pasar. Y el tifón le puede acabar dando cartas o algo de tempo para pegarme y tal. Ok. Con eso no contaba, ¿vale? Con eso no contaba, ok. Y vamos a ver si nos quiere hacer el negate a esto. Sí, ok. Necesito más fuentes de negro que de rojo realmente. Así que... Me imagino que ahora vamos a ver esto para barajarse algo. Robar algo. Ok. Ese ruido lo hace siempre el cosechador cuando se muere. Porque no lo había oído nunca. Y aquí... Ok. Esto es bastante cruel y normalmente es algo que yo no haría. Pero... Ah, vale. Ha bajado tierra. Ha bajado... Nah, igualmente... Hay que hacerlo. Quiero decir, si no tiene tierras es bastante cruel evitar que tenga tierras con el token de tesoro y tal. A lo mejor son las tripas de algún jugador. Otra. Ok. Ahora en principio sigue teniendo creativity y otra carta. No sé si me gusta esta idea, la verdad. O mejor. Estoy incómodo, eh. Estoy incómodo en esta partida. Hemos empezado negándole todo, pero... No, no, no. La tapa porque no sabes qué carta ha devuelto. Entonces tiene que taparla. Pero yo dudo mucho que haya mandado la creativity al fondo. O sea, el juego automáticamente, como él ha mandado una carta y tú no tienes por qué saber cuál es... Oculta las cartas que has visto. Para que no tengas esa información. Pero no tiene por qué haber sido esa. Y esto aquí, a menos que tenga un counter con ese maná, es un desperdicio de creativity. A no ser que tenga otra copia en la mano, claro. Entra como agua de mayo ahora. Si tiene otra copia de creativity en la mano, no está Bic ahora. No la tenía, ok. Fuera. Ok. A pegar. Ok. Uh... Mystical Dispute Mystical Dispute no sé si me parece una buena carta Para haber metido contra nosotros No llevo prácticamente nada de azul Aunque es verdad que lo puedo jugar por 3 Pero Wow Este bicho atacando es una muy buena noticia Para mí A no ser Que ahora haga Creativity y es Atraxa Vale, entonces no es Vale, es Atraxa entonces Entonces no es para nada buena noticia Vale, y que tiene por ahí Negate Solo ha robado 2 Negate y Tierra Ostras, pues ni tan mal la verdad Negate me va a caer a esto Supongo, pero es lo que hay Lo tengo que jugar Me ha dolido La Mystical Dispute me ha dolido Porque de haber tenido esto Hubiera tenido más tokens de sangre Y esto lo podría matar en un turno Pero ahora me va a costar bastante Joder 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 Tremenda fludeada Nos estamos pegando Tío Mira que me he quitado 3 Descartando ¿Qué más? Bajamos a 4 Y ahora podemos matar la Atraxa Pero Un montón de counters Un montón de counters Un montón de counters Espero no arrepentirme de esto Porque igual ahora el rival de repente Hace pongo token otra vez creativity Y me arrepiento, pero bueno Eso duele Y si tiene creativity duele más todavía Me parece que la tiene Pero no es Atraxa Pero no es Atraxa Esto es coña mala esto o qué Gracias por ver el video Ok Es un juego de cartas Sí, sí, sí A ver, que podría haber pegado de 4 Y si bloquea tal Antes de sacrificar los tokens Sí, pero es que si no bloquea Se va a 14 y se queda igual Pero joder Después de haberlo hecho antes Descarto del Kiki Sale tierra Descarto del token Sale tierra Descarto del token Pensaba que no nos volvería a pasar Pensaba que no nos volvería a pasar Vale, pues esto es letal, ¿no? Vale Vale Ahora que sabemos más cosas Sobre como que juega Creo que voy a quitar directamente esto Vale Aunque esto puede ser tan win de gratis Si se lo haces a su Atraxa Por ejemplo O cosas así Creo que vamos a meter esto Vamos a volver a meter esto Vamos a quitar Realmente sabiendo que no te gana automático Sabiendo que no te gana automático Quitar los fatal push Y que pueda matarse los tokens si quiere Y luego le matas el bicho Pero claro, es que la Atraxa le da tanta ventaja Cuando entra Que es que eso no me gusta Quizá me he equivocado yo en el planteamiento Quitándole el Typhoon Y tendría que haber ido directamente A quitarle la creativity Desde el minuto uno Y ya está Pero bueno Luego voy a quitar estos dos Me gusta la idea de quitarme esto Cada vez más, la verdad Y un par de estos Es que lo veo tan... Que puede ser una free win Que de repente pillemos ahí... Esto sí que lo veo Esto sí que lo veo Yo no quiero quitar el fatal push Voy a dejar una simplemente porque... Porque si sale, sale Y ya está Pero vamos Es que no creo que sea un plan eficiente Para ganarle la partida Sabiendo la cantidad de counters que lleva Ahora después de banquillo Que le hemos visto las disputes Que le hemos visto Los censor y demás Las mismas... O sea los censor y demás Pero tenemos que hacer Entonces No 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 pero se ha quedado la mano con una tierra qué tentación, eh qué tentación, tío qué tentación, tío es que se ha quedado con una tierra nada, se lo voy a hacer, tío lo voy a hacer si roba tierra si roba tierra, pues GG pero no es que haya robado una tierra es que ha robado otra copia de esto ya está hemos invertido en nada realmente porque no ha fallado ningún land drop de hecho, ni uno, eh de hecho, ni un land drop no, no, no no ha fallado un land drop, eh hostia, cagadón ya es oficial que he fallado yo más land drops, eh con una mano de cuatro tierras he fallado yo más land drops que con una mano de una tierra eso ha dolido eso ha dolido no, no, no-no no, no, no ¿Se va a tirar? A ver, tiene negate de backup, ¿no? ¿Se va a tirar? La verdad es que esto no es lo que estaba buscando ahora. Quería una tierra enderezada, pero bueno. Espero no tener que arrepentirme de haber jugado el otro en vez de este. Porque no lo he pensado en el momento. Ok. Ok. Me la he comido dos veces, tío. Me la he comido dos veces la disputa. Dos veces. Ok. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero la anterior sí que ha sido tremenda. GG. 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 en cambio. Spirits. Ok. Probablemente prefería jugar contra la Monogreen que contra Spirits. Spirits. No creo que consigamos ni de broma que esto entre a la mesa, supongo. No. Ya que no puedo bloquear. Tal. No baja tierra, lo cual ya de por sí es una mala señal para nosotros, supongo. Quiero decir, si lo tiene, lo va a tener igual este turno que el siguiente. y obviamente lo tenía. No. 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 ¿Os imagináis que ahora ha robado la tierra pero girada? Iba a decir, ¿os imagináis que ahora me robo otra copia del demonio, tío? O un removal para matar eso. hubiera sido tremendo, porque hubiéramos ganado. Tres, cuatro, cinco. Si me robo un fatal push podríamos ganar. No, porque esto es coste tres. Necesitaría un removal de coste dos. Qué lástima. Bueno, tampoco tengo criatura, creo, en el cementerio, o sea que tampoco puedo hacer nada. Hmm. No, 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 no. Este realmente solo es bueno si me ha contrarrestado algún bicho, porque si no, de normal, no va a haber muchos bichos en mi cementerio. En el suyo, bueno, en el suyo si yo le voy tirando removal, sí, pero... Esto puede ser una free win si entra, pero claro, es tan difícil que entre. Y no sé si quitarme la seoldred también. No sé si es buena contra spirits. No he jugado a este pairing, entonces no estoy seguro, pero seoldred ahora mismo. Es un coste alto que no voy a poder colar en la mesa fácil, es un bicho que no bloquea, es un bicho que no... Sí que me gano algunas vidas y le quito algunas vidas, pero que no creo que... Supongo que mi plan... Tienen que ser 4 confiscar. Si te lo quieres robar pronto, sí. Y contra spirits me lo quiero robar pronto, porque si no, me va a hacer la misma de ahora. Que es que literalmente no juegas. O sea, jugar con la información de la mano del rival en este matchup yo creo que es súper importante. Hay que mirarlo otra vez. Otra vez el doble counter. Dicho de 1, doble counter. le quiero quitar esto para que no robe cartas, que es lo jodido. que no tenga play en turno 1 y a ver si así le paramos. Yo que sé. No, definitivamente hoy no... Definitivamente hoy no... Hay algo que no... Hay algo hoy que no está a mi favor, tío. Se roba la segunda tierra, se roba el drop 1, o sea... Maravilloso. 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 Boca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Un turno que se agira al rival siempre es una buena opción para de repente resolver mesa. Aunque ahora puede hacer esto y robe una carta. En el peor de los casos roba tierra y tiene doble counter up. Pero ahora solo tiene un counter y esto sin contrarrestable. ¿Vale? Hombre, yo creo que ahora sí que estamos en posición de ganar esta partida. ¿Vale? 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 No sé si ha sido buena idea ponerle las dos obsesiones al mismo bicho. ¿Vale? 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 Encontramos un removal. Ganamos en el momento. Lo que pasa es que, claro, también esta partida ha sido posible porque hemos salido nosotros y hemos salido de Zotsis y tal. Ahora sale el rival otra vez y eso cambia otra vez la cosa. No, aún así creo que esta es la configuración que necesitamos. Igual podría quitar algún descarte ahora que sale el rival, pero aparte de eso. Lo de los Anthologies. Yo es que los pillo siempre porque creo que sale más barato pillar el pack entero que pillar las cartas sueltas. Y yo siempre suelo querer todas las cartas para jugar diferentes mazos. Si solo vas a querer jugar unas cartas en concreto para un mazo en concreto, yo pillaría solo las que... Ah, está bien. No tenemos descartes. Lo cual... Es que daos cuenta cómo ha cambiado la partida anterior porque hemos jugado con la información de la mano del rival. Sabíamos todo el rato lo que podía hacer y lo que no el oponente. Y eso ha hecho que la partida sea completamente distinta a lo que vamos a tener ahora. Y aquí estoy obligado a hacer esto. Porque si ahora hace bitch y le pone Curious y tal, me hace todo el lío. Vamos a intentarlo. Si tiene counter, tiene que ser un make disappear. Porque claro, al no tener espíritu, el luz que eiste se no le vale. Voy a tener algo tipo Fading Hope o algo así para subirme la mano quizá, ¿no? Esta la pierdes. A ver, la posibilidad está, la verdad. Mucho mejor estar on the play que estar on the draw contra spirits. Pero bueno. Amigo, ¿qué lleva de esto? ¿Qué se ha quitado? Bueno, es un 2x1 realmente. Tampoco me parece mal. Es un 2x1 para nosotros. No me parece mal. El problema es que me estoy teniendo que quitar muchas vidas para jugar esta partida. Y eso es lo que no me está gustando. No. 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 Vale, o sea, le hemos quitado una carta de la mano y encima no hemos pagado vidas. Eso es perfecto. Vale. Aquí el único problema es que ahora, por querer yo avanzar mesa. Sí, pero no me interesa tampoco. Para eso tengo que pagar dos vidas extra. Ok. 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 No. Gracias. Se me ha molestado bastante, la verdad. Vale. Esto es, entre comillas, lo que estábamos esperando que pasara. Ok. Esa es, esa es, esa es, vale. El problema de este bicho es que se bloquea muy fácil por el deck de espíritus. Entonces hay que robar algo más, no vale solo con esto. Uf, no ha robado spells, ¿eh? No ha robado spells. Sí, señor. ¿Nos podrías recomendar cómo empezar en esto? ¿Con qué mazos y tal? Me siento, mano. Hombre, a ver, yo creo que lo más fácil es que empecéis con precos y a partir de ahí vayáis viendo qué estilo de mazos mola más y vayáis adaptándoos, ¿no? Pillando cartas que no teníais, etc. La mano primera era horrible. Esta es un poco que es quedable. No tengo muy claro qué, quitándome qué. La verdad. Probablemente uno de estos, ¿no? Hay posibilidades de que no me, de que me los coma. Por favor... Bueno, me sirve, supongo. Mi plan no era este, pero bueno. O sea, tu próximo paso final, así que estas las pierdes y se lo mato dentro de lo que cabe. Lo que quiero es que esté en el cementerio para habilitar esto, así que... Va a perder un horno y un mayhem, chaval, de puta madre. La música no está puesta, guarda, la música no está puesta. Es que como hoy hemos estado viendo la presentación de la colección de Commander, he quitado la música. Ahora os la pongo. La he quitado porque estábamos con... Con lo del stream de Commander y ya no la he vuelto a poner. Esto me vendría bien por intentar empezar a robar cartas y tal. Y esto por si tengo que matar alguna cosa. Pero teniendo ya un removal, supongo que pillaré esto. Seguimos teniendo el problema tradicional del gato con el horno. Este mazo además lo de ganar vidas lo lleva mal. No creo que sea para nada favorable para nosotros este pair. La verdad. Pero bueno, al menos tenemos formas de que no nos pueda pegar. Lo que no tenemos es ninguna forma de romper esto que me venga a la mente. No tenemos ninguna forma de anular el planecillo. No tenemos hate de cementerio, de hecho, creo. Y me parece que se acaba de robar un fatal push. Voy a haber tripulado para que no me pegue. Pero es que prefiero robar la carta, creo yo. Además, si tiene meigen, me alegraré de no gastar esto. No. Me dará igual. Vale, la lleganza a la mano. Ok. Voy a probar. Ojalá no tuviera ese token para poder quitárselo. Ni de broma, le quito el suyo. Que me lo anula. La idea es esa coger algún pleco y ir viéndolo cuando... Espera un segundo. Ya, es que no me puedo fiar de que tenga el Mayhem, supongo. Por delante de otra. Que no sea imposible de conseguir... Hombre, a ver. Es que yo iría más a lo que os guste. Quiero decir, si os gusta un estilo de mazo, iría más a eso. Otro fatal push. Ok. Y contra este peiling, el combo me lo tengo que quitar directamente porque no puedo combarle en la vida. Porque simplemente se lo sacrifica con el horno y ya está. ¡Bien! 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 Angel Ok Tengo una carta en mano Aparte de la lleganza Y obviamente el gato horno y tal Que eso no lo puedo Tercer fatal push El cuarto fatal push Pero bueno Pero bueno Bueno ya sabemos que no le quedan Al menos algo es algo El problema es que como sigue ganando vidas Con esto no voy a ninguna parte Porque esto le pega 3 veces Le pega 18 y sigue ganando más y más vidas Vamos a jugar la lleganza ahora Bien joder que buenas que buenas joder ¡Suscríbete! 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 Si lo mato me gana también y si no lo bloqueo me gana igual Porque si lo sacrifica O sea, si lo dejo entrar me voy a uno Si lo mato lo sacrifica No, es lo mismo Mira, ¿para qué has tripulado? Y yo que sé, qué maldad No, sí, porque ahora lo devuelve Lo vuelve a sacrificar Sí, sí, yo sabía que lo había dicho por algo Pero bueno, es que si no lo bloqueaba Estaban las mismas, así que Tristemente para mí No hay nada que pueda hacer contra el horno Así que O sea, igual Es que el problema es que me ha tirado los 4 fatal pushes Entonces si yo hubiera jugado el archidemonio este antes Hubiera sido peor para mí Porque me hubiera comido los Los fatal pushes Es que no tengo nada realmente contra este pairing O sea, puedo meter esto por tempo Pero ya está Esto lo voy a quitar 100% Porque si tiene el horno es imposible que yo le haga nada Así que creo que ese es el cambio No hay nada que pueda hacer O sea Quiero decir, podemos tener una partida En la que nosotros salimos Más agresivos a presionar Y el rival sale un poco peor Pero por lo general Él va a ser más rápido que nosotros Yo no puedo ganar vida Salvo con Seoldre Que es verdad que Seoldre Es una carta que si sale Pinta bien en el pairing Pero si no pues Bueno, hablando de salir rápido Supongo que esta es una forma De salir rápido Mierda ¿Por qué no se puede usar La nueva expansión en estándar? ¿Cuál? ¿La del señor de los anillos? Porque no es legal en estándar Pues nada Esto es justo lo que no quería que pasara Que me corte la curva Porque ahora ya no salimos Como yo quería salir Por mucho que nos beneficie Porque ahora podemos activar esto Me ha cortado la curva Y ya no podemos salir Como queríamos de rápido Pero bueno Hemos encontrado Seoldre Que está bastante bien Si no hace horno Le bajo esto Uh, nice Si me quiere hacer el doble block Claro Que también estaba la posibilidad De jugar esto Porque ahora tiene el trigger Pero yo creo que me interesaba Más esto, ¿no? Para presionar Que lo hubiéramos impedido Quitarse dos cartas Y robar dos cartas Que quieras que no Eso también estaba bastante bien Ahí está el horno Toca pelotas El mayhem también Bueno, pero ahora que tenemos esto en mesa El mayhem Me molesta menos Porque para sacrificarse bichos Tiene que sufrir Uf, qué buena está La verdad Vale, si te comes un daño menos Que no está mal Y ahora con un poquito de suerte El rival no tiene el push No lo tiene Ok Pues esta es la salida que queremos hacer Para ganarle a este mazo O sea, no se me ocurre otra opción La verdad A fuego Meter presión Y quitarle toda la vida Que podamos desde el principio Antes de que nos plante su juego Eso es lo único Que se me ocurre Para ganar esta partida Y eso que nos ha parado la curva Porque nos ha hecho el zot6 Y nos ha quitado el coste 2 Pero Claro, lo que pasa es que El game 3 sale el rival Y ahí a ver qué hacemos El game 3 sale el rival Y lo volvemos a tener otra vez complicado También te digo que mis costes Son casi todos pares Podría jugar con esto también Creo que estoy on the draw Una nueva peli de Godzilla Para noviembre japonesa Sí La verdad es que nunca he sido muy fan de Godzilla O sea, la vida pequeño Y me impactó mucho y tal Pero no Nunca he sido muy fan del tema A ver, esta mano no se parece en nada A la de antes Pero es verdad que también es una mano Que mete bastante presión Parece que es una mano Que es más susceptible al zot6 del rival Pero bueno Para estar on the draw Yo supongo que esta mano está bien El rival ha hecho Mulligan a 5 Wow Me ha saltado a la fase de final de turno Antes de que yo quisiera Me cago en todo Ahora es cuando viene su fatal push Ok Pero con el rival en Mulligan a 5 Y con una salida no del todo brutal Nosotros podemos jugar a value Y ahora hacer esto En vez de otra cosa Vale, eso me tocó un poco más Es la moral, supongo Sí, ahora definitivamente quiero hacer esto Para luego hacer esto, creo yo Mayhem también Ok Eso no tiene por qué ser malo para nosotros Incluso ahora es mejor Seis Perfecto Esta tierra La verdad Nos vamos a quitar esto Va a decir impar La dejamos con una sola carta Tierra Lleganza Ok Jugamos El archidemonio Pues tierra Y ahora la movida es Yo puedo copiar el archidemonio Y pegarle de 12 Pero no pasa nada Porque el archidemonio No tenga contadores Porque eso es en el mantenimiento Vaya por Dios Pues ya no lo puedo hacer Ok A darse prisa Ok La verdad es que cuanto menos Es gracioso Lástima me falta un mana Para jugar el otro Pero bueno No lo voy a poder seguir metiendo La misma presión Pero bueno Creo que Lleganza es el único bicho Que no podemos matar Con el empujón Así que está bien Casi nada eso Vamos a matarlo antes Para que no pueda activar Va a estar close esto Va a estar close Va a estar bastante Bastante close esto Partida emocionante Y la música esta La verdad es que favorece Este tipo de Ten 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 Este tipo de tensión De partida Vale Supongo que el plan Es hacer algún tipo De bloqueo Extraño Activo Bloqueo Sacrifico Meto el gato Gano una Algo así ¿No? Estoy pensando Si darle la opción De bloquear o no Pero es que es lo mismo El gato puede bloquear Igualmente No creo que lo quiera Dejar morir Así que Y ahora jugamos Xeo El rival mete el gato Matamos el gato Para que no tenga Opción de sacrificarlo Otra vez Lo lógico sería Que no meta Al gato Ahora Que lo meta En su turno Eso es Y además Creo que tiene El fatal push Y por eso Está haciéndolo así Para la xeo El dread Me da la sensación De que tiene El fatal push Para la xeo El dread No No lo tenía Se va a uno Emocionante Joder Cómo pega esto Con el final De la canción La verdad Esto no lo puede matar Porque le hace dos daños Si le hace objetivo Tiene que matar El kikijiki Y la xeo Y a partir de ahí Bloquear esto Si puede Pero Ostras Vale Vale Pero ahí ya Aunque entre el gato Aunque vuelva a meter el gato Lo sacrifico Lo que quiere hacer Claro Aquí lo que quiere es Sacrificar el kiki Así que no puede Sacrificar el gato En cuyo caso El gato ya Entra solo una vez más Y solo es un blocker Y ahí está Uff Pues ha sido Tensa esta partida Creo que me duele hasta la espalda Pero eso creo que ha sido más Por la postura que tenía yo Que por otra cosa La verdad es que el mazo va muy bien Creo que podríamos haber hecho 3-0 Si no fuera por la primera partida Que hemos tenido bastantes robos de tierra Muy locos Muy buena José Está muy chula esta partida Me ha gustado muchísimo Creo que la ronda 1 Hemos acabado perdiendo 1-2 Y podríamos haber ganado 2-1 Pero hemos tenido bastante mala suerte Con los robos Pero bueno En general la verdad es que bastante contento Con el mazo Y con las partidas Creo Espero que vosotros las hayáis disfrutado También porque han sido bastante divertidas Creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!